Yo le agradecería que me disculpara, don Rodolfo. De todo lo que has dicho, lo único que deduzco es una total falta de seriedad. Tú te figuras que este asunto es un juego. Me voy, no me voy. ¿Qué es lo que traes, muchacho? Dispénseme, don Rodolfo. Dispénseme, dispénseme. ¿Crees que con eso se arregla todo? Algo tuvo que haber ocurrido para hacerte cambiar de idea. Sí, don Rodolfo. Si he de ser sincero, le voy a decir que sí pasó algo. Pero es un asunto muy mío. Mi bien, don Rodolfo, nosotros lo único que tenemos para con usted es agradecimiento por dejarnos trabajar en la casa grande. Este muchacho ha andado reterrano los últimos días y no le estoy disculpando, patrón, pero por esta sola vez le pido que le dé otra oportunidad. Yo me voy a encargar de que se encarrile de vuelta. Está bien. Una vez más, seré condescendiente contigo. Que se quede, Dionisio. Gracias, don Rodolfo, gracias. Papá, voy al pueblo por un medicamento para Gracielita. Aunque le sigue doliendo el tobillo. Lo tiene otra vez inflamado. Por lo mismo está molesta. Voy a aplicarle otro desinflamatorio. No, la quiero. Nunca había querido así. Y ella me pidió que no me fuera. Pero si me quedo no es para dejar que me la quiten. Si me quedo es para luchar por ella. Dominga, ¿es verdad que José Armando y yo nacimos el mismo día? ¿O fue una historia que inventaste? No, pues... Pues yo no inventé nadita. ¿Y por qué nunca me lo habías dicho? ¿Para qué te lo iba a decir si no había necesidad? ¿Cómo fue, Dominga? Cuéntame. ¿Quién nació primero? Él. ¿Y cómo fue que te llamaron a ti... ...siendo una familia de tanto dinero? ¿Por qué no llamaron a un médico? Pues había una tormenta... ...que ni las ánimas se atrevían a salir. Yo estaba muy nada. Se me acababa de morir aquella pobre mujer al parir. Y que me llega el recado de que me necesitaban... ...para pronto en la casa granca. Para atender a la doña. Bajo el agua y los rayos me fui corriendo y tú para allá. Pero, Dominga... ...¿no dijiste que José Armando nació primero? ¿Cómo? Dijiste que él nació antes que yo. Y ahora dices que te fuiste a la casa grande... ...después de que mi mamá murió al nacer yo. Ay, mija. Pues es que a los viejos ya se nos olvidan las cosas. No sabemos ni lo que decimos. No debo ir a la gruta. No. No debo. Esperanza. Iba para tu casa a buscarte. ¿Qué hay, Florecita? Déjame que ayudo. Gracias. ¿Qué crees? ¿Qué? Mi hermano siempre no se va. ¿Y veras? Me había pedido que le recogiera a sus poses. Y ahí estoy llore y llore guardándole todo. Y en eso llega mi papá y me dice... ...Adrián se queda. ¡Qué bueno, Florecita! Me da mucho gusto. Ay, sí, sí. Estoy bien contenta otra vez. Sí. ¿Vas a ir hoy a la gruta? ¿Por qué no lo preguntas? No. Pues no más. Como te gusta tanto platicar con el agua del río. Sí, Florecita. Me encanta. Pero hoy... ...no pienso ir. Me estoy dando cuenta que has tomado mis advertencias como un juego. Esmeralda ya no es una niña. Además, es inteligente. Yo no puedo impedirle que haga lo que a ella le plazca, como siempre lo ha hecho. No quiero que por ningún motivo se vuelva a acercar a los Peñarreal. Ya conocí al tipo ese de la cosa. ¿A quién? A José Armando Peñarreal. Es la última vez que te lo digo. Mientras ellos sigan en la casa grande... ...que tú tienes que evitar que Esmeralda se acerque por allá. Yo no puedo andar detrás de esa niña cuidándola todo el tiempo. ¿Entonces seré yo quien tome cartas sobre el asunto? ¿Qué? ¿La va a ir a buscar? ¿Andar por el monte con la luz del sol? Eso a ti no te importa. Ay, Esmeralda, ahí viene. ¿Y hora? ¿Dónde me meto? Florecita, ¿de quién hablas? ¿Quién viene? ¿Es él? ¿Es José Armando? No es Miralda. No es Miralda. Ella es un ángel, rayo de luz que me guiaba.